Muchas gracias por venir, bienvenidos a la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Esta tarde para nosotros es un privilegio contar con la visita de los carpinteros en nuestra escuela, que aparte de esta conversación abierta están realizando un workshop con los alumnos de la Facultad. Y además quedan detallados, que lo voy a reiterar al final, pero invitados para mañana que se inaugure en la Galería Machina una obra de ellos que se llama Conga Irreversible, hecha especialmente para la Bienal de La Habana en 2012. Así que desde ya están invitados. Esta invitación es posible gracias al proyecto MESESUD, que se adjudicó a la Escuela de Arte de la Universidad Católica, que es vinculación del arte con las tecnologías, y con el Programa Internacional de Artistas Invitados. Así como una breve introducción, que me imagino que la mayoría de ustedes conocen muy bien la obra de los carpinteros, me gustaría señalar como introducción que los carpinteros originalmente era un grupo de trabajo conformado por tres artistas, Alexander Arrechea, Marco Antonio Castillo y Dagoberto Rodríguez. Actualmente solo trabajan de manera conjunta Marcos y Dagoberto. Esta es una oportunidad única para acercarnos a los procesos reflexivos y creativos de la producción de su trabajo. Y también así como un pequeño statement, uno podría decir que los carpinteros trabajan desde la lógica del desmontaje de las convicciones del mundo que nos rodea, planteando nuevas lecturas del contexto, de los objetos y de la sociedad, siempre con una importante carga política, irónica y de humor. Sobre sus procesos y reflexiones vamos a tener esta tarde la oportunidad de acercarnos de mejor manera gracias a aquellos que están aquí presentes. También señalar que los carpinteros han desarrollado proyectos y exhibiciones alrededor de todo el mundo, destacando, por nombrar algunos solamente, por ejemplo, Video Project Space, Los Carpinteros, Gran Central Art Center en California, Estados Unidos, Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, el Museo Volkbank de Essen, Alemania, en la Fundación de Arte Contemporáneo Antil Londres en Reino Unido, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Toronto, Canadá, en la Kunstverein de Hannover, en el Faena Art Center de Buenos Aires, en el Kunstmuseo de Suiza, en el Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati, en Estados Unidos. Y recién, recién, el día sábado, que recién pasó, es decir, antes de ayer, inauguraron, abrieron una muestra muy, muy grande en Sao Paulo, en el Centro Cultural del Banco de Brasil, y que es una muestra que tiene un carácter retrospectivo, podríamos decir, y que va a itinerar por distintos museos en Brasil. Entonces, repasando esta pequeña presentación, insistimos que nos parece un privilegio tenerlos hoy día aquí, por lo tanto, quiero agradecerles enormemente que estén acá, compartiendo con nosotros sus procesos de trabajo, su obra, su manera de pensar. Y luego de que ellos hagan esta presentación, va a quedar abierto un conversatorio, unas preguntas, o lo que ustedes desean proponerle a los carpinteros. Muchas gracias, Dagoberto, muchas gracias, Marco. Yo, en este momento, me voy a ir para allá, para que ustedes puedan hablar y presentar con calma. Bueno, ante todo, queríamos darle las gracias a la universidad por habernos invitado. Nosotros, gracias al verano de Cuba, y que pudieron, los directores pudieron pasar por el estudio, nosotros hicimos esta conexión. Bueno, estamos infinitamente agradecidos por habernos invitado. Las conferencias en universidades y las clases en universidades, para nosotros son muy escasas, por lo tanto, son muy valiosas. Aquí tenemos un PDF con la mayoría de las obras que hicimos una selección, para que ustedes tengan una idea de cómo trabajamos. Es un trabajo que se ha extendido a lo largo de 25 años, 24, perdón. Empezamos en 1992 con un ejercicio de clases, y este ejercicio de clases nos ha mantenido unidos hasta el día de hoy. Se fue uno, inclusive, y el otro día coincidimos en Sao Paulo, y todavía seguimos teniendo las mismas conversaciones que teníamos cuando éramos como ustedes, estudiantes. Y, bueno, siempre es agradable regresar a un ambiente universitario, y volver a hablar de ese momento en que nos conocimos nosotros, que justamente fue en la universidad. Estábamos en un ejercicio de clases que estaba haciendo el profesor René Francisco. El ejercicio se llamaba El Otro, El Mismo. Era cerca de una idea de Borges. Y a nosotros se nos ocurrió un tipo de colaboración, ¿no?, en el cual uno le hacía al otro un servicio, ¿no? Y el asunto es que en ese ejercicio de clase, pues se nos ocurrieron muchas ideas, pero pudimos desarrollar para el ejercicio de clases un par de ellas. Y lo que sucedió es que siempre se quedó una idea por hacer, siempre se nos quedó otra idea por hacer. Y eso nos llevó a hacer una primera exposición, y luego de esa exposición nos invitan a la Bienal de La Habana siendo estudiantes todavía. Y eso generó otro grupo de ideas que todavía no pudimos cumplimentar. Y así ha pasado, como dices, a 24 años. Y ahora tenemos todas las ideas que vamos a hacer en septiembre. Ya las estamos trabajando aquí, aquí mismo, en Chile. Y también, bueno, antes de comenzar con el slide show, contar un poquito el contexto en el cual nos unimos. Siempre es bueno hablar de ese momento en que uno se une, ¿no? Para un colectivo es muy importante porque es como un nacimiento, ¿no? Un artista individual siempre fue ese individuo, siempre fue ese bloque, ¿no? Pero un colectivo, ¿no? Un colectivo nace en el momento en que se cruzan esas dos o tres vidas, ¿no? Y nosotros estábamos en La Habana en los años 90, justo cuando se cae el bloque socialista, y coincidimos en la escuela, como ya habíamos dicho. El profesor que, hay un actor en todo esto que es el profesor nuestro, René Francisco. René Francisco estudió grabado en la escuela, en el instituto, y después fue un artista de performance. Pero la mayoría de su trabajo lo ha basado en la pedagogía. René tenía una idea, y la idea era de que la pedagogía no se debe ejercer como algo vertical, sino debe mezclarse, la gente debe compartir, y le daba el valor a la vivencia por encima de cualquier enseñanza. René vivió prácticamente con nosotros desde el año 89 hasta que nosotros empezamos a trabajar juntos. Se metía en la, qué sé yo, en la beca, comía con nosotros, y bueno, un poco, fue muy inspirador para nosotros un poco, René tiene la responsabilidad de habernos puesto juntos, ¿no? Entonces, La Habana había caído en una crisis profunda a causa de la falta de suministro de petróleo y de todos esos materiales que venían del este de Europa. Cuba tenía una economía en conjunto con el este de Europa, y pertenecíamos a ese sistema. Ese sistema se desplomó de momento y pasamos a cero. Entonces, estábamos en un contexto extremo donde el hambre era la palabra fundamental. Había una hambruna importante a principios de los años 90. Eso por un lado. Por otro lado, había también una censura atroz contra los artistas de la generación anterior a la nuestra que al final todos tuvieron que irse del país. La gente no aguantaron eso y se fueron del país. Entonces, a nosotros nos tocó no solamente un vacío en nuestro estómago, en nuestra vida material, pero también nos tocó un vacío cultural muy importante, donde las figuras fundamentales del contexto cubano se habían ido. Esta es la coyuntura, el momento en que nosotros comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer un poquitillo de historia. En el año 71, en Cuba, he censurado un documental que hacen unos cineastas sobre la vida nocturna en La Habana. Perdón, es una novela que se llamaba Fuera de Juego. Lo del documental ya había sido censurado antes, en los 60. Este problema ocasionó un encuentro entre los intelectuales y el gobierno cubano. Y es muy sintomático que Fidel asiste a esa reunión y plantea cómo iba a ser la política cultural de la revolución en los años venideros. Básicamente era contra la revolución nada, con la revolución todo. O sea, cualquier cosa que cuestionara la revolución en cualquier término iba en contra de los preceptos de la revolución y iba a ser censurado. A finales de los 80, un grupo de jóvenes artistas motivados por la perestroika en la Unión Soviética empezaron a hacer un poco de arte contestatario en Cuba. Esto obviamente terminó con un choque frontal con las instituciones cubanas y todos estos artistas tuvieron que emigrar de Cuba. A finales de los 80, cuando nosotros estábamos en las escuelas, en Cuba prácticamente no quedaban artistas. Las instituciones se dieron cuenta de que los únicos artistas que había estaban, como les dije, en las escuelas y empezaron a contar con nosotros. Nosotros tuvimos que hacer una estrategia diferente de trabajo y evitar un poco el arte de frontalidad y hacer un arte más complejo, más profundo, que no fuera coger la imagen de Fidel Castro y borrarla, cosas así. Entonces, creamos una fantasía en la cual nosotros éramos unos carpinteros. Éramos unas personas que creíamos en el proceso de trabajo, en el colectivo, en el gremio laboral. Entonces, enfocamos todos hacia la manualidad. Y todo ese momento que era tan conceptual, tan político, qué sé yo, nosotros lo desviamos completamente hacia la cuestión de la factualidad, la manualidad, el grupo, la amistad, la historia entre nosotros los tres. Entonces, la gente empezó a consumir este arte a principios de los años 90. Bueno, eso fue aquel momento. Nosotros no podemos, en una conferencia, enseñarlo todo porque es demasiado. Nosotros somos bastante prolíferos y son demasiadas obras. Vamos a empezar como desde el año 2000 para acá, a empezar a comentar algunas obras y que tenemos aquí como 30 diapositivos, ¿no? Sí. Esta obra, que, bueno, coño, se me cortó un pedazo ahí de tiempo grande, desde los 90 hasta el 2000, nos lo hemos perdido, pero bueno, no importa. Esto es una invitación a participar en una bienal en Cuba y nos lo tomamos muy en serio. Habíamos tenido en el 94 al principio el éxodo de los balseros y quisimos recrear la ciudad de La Habana, pero en tiendas de campaña. Cada estructura en forma de tienda de campaña está relacionada con un edificio en La Habana. Y ahí yo creo que de alguna manera empezó nuestro interés por la arquitectura y por el espacio donde transcurre la vida. Porque la ciudad transportable es una reflexión acerca del espacio que tú necesitas para vivir, el mínimo espacio que tú necesitas para vivir. Y, desde luego, hay unas cuestiones de escala, ¿no? Es reducimos, hacemos las tiendas del tamaño del edificio o reducimos el edificio a la cuestión de la tienda de campaña. Y, en ese mismo sentido, está esta otra serie de obras que le pusimos downtown, que es una serie de edificios que también se reduce, el espacio exterior se reduce al espacio interior. Y aquí estamos manejando dos contenidos que pesan el trabajo nosotros, que es el diseño interior y la arquitectura. Entonces, el edificio se convierte en un mueble, el apartamento se convierte en un cajón. Y, desde luego, cambia el material. La idea era un poco también introducir la realidad dentro de tu casa. Antiguamente, los muebles tenían la fantasía de ser edificios arquitectónicos. Muchos tenían esa forma. Pero en el mueble moderno, esa intención se perdió un poco, ¿no? El racionalismo dejó de hacer que la arquitectura fuera narrativa. Nosotros queríamos seguir narrando historias a través de la arquitectura y del mueble. Esta es la embajada rusa de La Habana. Hicimos una selección de muebles, de edificios que tuvieran cierto carácter, hasta incluso escultórico, ¿no? También tenemos esta serie de piscinas, piscinas que son hechas a una escala doméstica, que lo puedes tener dentro de la casa. En Cuba tenemos una situación rara con la piscina especial, que fue la que nos motivó a hacer esto. Teníamos una clase social que desapareció, desapareció, la eliminaron, la borraron del mapa, se fue y solo quedó esta clase social, que supuestamente eran los campesinos, la clase obrera. Todos los demás o se integraron o se fueron del país o los expulsaron. Entonces, La Habana es una ciudad llena de palacetes. Para los que han ido, La Habana tiene una arquitectura fantástica y en el interior también había una oligarquía poderosísima y habían muchas casas con piscina, con todo lo que se pueda imaginar de la época, todo lo que estuviera relacionado, campo de golf, etcétera, etcétera. Entonces, el nuevo tipo de gente que empezó a vivir en estas casas tuvieron que inventarle nuevas funciones a esas casas, a esos nuevos objetos que colmaron su vida y la piscina también formó parte de eso. Alguna gente pararon de usar la piscina como piscina y comenzaron a criar animales en la piscina, comenzaron a crecer plantas, jardineras, construyeron casas, almacén. Aquello se convirtió en una derivación de lo más interesante. Entonces, nosotros hicimos esta serie donde una piscina podía ser un motivo para otro tipo de intervención. Esto es solamente una. Hicimos unas cuantas. Hicimos varias, pero en este caso queríamos que la realidad quedara sumergida y que tú pudieras pasar de una habitación a otra zambulléndote, ¿no? Y las piscinas están hechas con los... No es una maqueta. Están hechas con materiales auténticos de piscina. Huele a cloro. Tiene sistema de filtración, sistema de iluminación. Tiene pequeñas lositas. Es como si fuera la fantasía de una piscina para un pequeño ser humano, algo así. Hombre, todavía hasta el día de hoy están prohibidas. No puedes hacer una piscina en Cuba. Bueno, pues casi siempre la obra a nosotros se ha basado en construir en la artesanía, en la fabricación y quisimos hacer la artesanía, quisimos aplicar eso, pero a la destrucción. Y entonces hemos hecho esta instalación que es simplemente un muro que ha sufrido algo, un impacto y está perfectamente reproducido. Hemos hecho un estudio de cómo se pudieran comportar estas piezas que están volando y las colgamos perfectamente, cada una en su lugar. Se trata de la artesanía del desastre y que tú puedas apreciar, puedas tocar y meterte adentro de una explosión. Es como si fuera una foto viva en la que tú participas, ¿no? Sí, es como una oportunidad a meterse en una situación en la cual nunca vas a estar. Hicimos varios. Este que estamos exponiendo se expuso en la Hayward Gallery en el 2008 y cuando mudamos el estudio a Madrid en el 2009, el periódico El País nos comisionó a hacer el stand de ellos en la Feria de Arco e hicimos una oficina explotada. La propia oficina del país. Era justo el momento que estaba colapsando el país como institución y pues lo que hicimos fue su propia oficina bajo este impacto. Vino el rey y no le gustó. Esta obra es un poco anterior, este es del 2006. Se llama Faro Tumbado. Está inspirado en el faro de la entrada de la bahía en La Habana que siempre ha sido utilizado como un póster turístico, así como una fotografía política también de lo que es Cuba y de lo que significa Cuba, ¿no? En términos de la izquierda en Latinoamérica, en su posición política, ¿no? Nosotros, en vez de ponerlo como siempre está, lo pusimos acostado, ¿no? Hay algo que hay que destacar. Muchas veces las obras, cierta obra de nosotros funciona como una especie de póster político. Normalmente los póster, estas ideas son bidimensionales y nosotros intentamos hacer, por eso a veces son ideas muy simples, básicas, que se constan de un par de elementos. Son intervenciones que la puedes ver de una mirada muy corta, ya puedes entender de qué va el asunto. Lo único que la construimos a la escala real, hacemos todo el esfuerzo de llevar esto a una consecuencia máxima. Aquí el faro está hecho al 50% de lo que es el faro original. Entonces, en la exposición solo había este faro. En una galería que tiene más salones, que tiene más y tal, entonces ese faro va desde una sala a la otra y estaba la galería absolutamente oscura y lo único que funcionaba era este faro que patéticamente iba dando vueltas. Todos los faros tienen un código de iluminación diferente, con los flachazos, y usamos el código de La Habana. Esta obra la compró Tate Model y ha estado en sus archivos hasta el día de hoy. Nunca la han exhibido. La primera oportunidad que tuvimos para exhibirla fue este año, el año pasado en la exposición de MOAC que nos dejaron hacer como una copia de esta obra. Y pudimos volverla a exhibir. Aquí hay otra variante de trabajo que hacemos nosotros, que es desintegrando la forma auténtica y de un solo objeto y este objeto crea un segundo objeto o un tercer objeto. Pues simplemente es una... ¿Cómo le llamamos? Aquí le llamamos pata de rana. Aletas. ¿Cómo se llama aquí? Aletas. Esto es como un abismo de pata de rana, como una especie de gota, ¿no? De agujero negro. Un grupo de aletas que reaccionaron como si fuera una coreografía casi, ¿no? Reaccionaron al mismo tiempo a una situación y pues entonces se genera ese efecto líquido, ¿no? La idea era llenar una sala completa, pero nada más que pudimos hacer un solo modelo. Fue súper complejo fabricar eso. Fue complicadísimo. Y son de goma, de verdad. Llevo una fabricación impresionante. Esta es otra obra inspirada en lo que pasa... Se hace escultura lo que pasa en un juego de ping-pong, ¿no? Los tubos son de PVC y describen un poco las jugadas posibles en un juego. Nos interesa mucho el momento antes y después que pasan las cosas. Como en el caso de la explosión nos interesaba el momento en el que está sucediendo. A veces nos vamos un poquito antes y sacamos la escena de lo que era anteriormente, ¿no? Es como la perpetuación de la trayectoria de la pelota. Es como una cuestión estratégica. También hace una referencia a la historia. Cuando tienes esa oportunidad de verlo todo detenido, que a lo mejor se logra en la fotografía, no sé si en la fotografía, pero en el cine se puede lograr la cámara lenta, etcétera. Pero nosotros tratamos de resolver todo esto con elementos escultóricos, con ready-made, con cosas fáciles que están ahí a la mano. Esta pieza está basada en un artículo que salió en la prensa que un avión supuestamente pasó por una civilización, digo, por una tribu que tal vez nadie conocía o que nunca había tenido contacto con la civilización. Entonces, los de la tribu intentaron, cuando vieron al avión, tirarle lanzas y tirarle flechas, ¿no? Y nosotros conseguimos, se ve, ¿no? Pues sí, se ve. Esto lo hicimos en Buenos Aires, digo, en Brasil por primera vez conseguimos flechas auténticas con las que todavía se usaban en determinadas regiones en Brasil. y esto es un típico, ¿cómo se llamaba? Un Cessna, ¿no? Un Cessna, sí. Piper Comanche. Piper Comanche. Esto es un Piper que es el típico avión de hacienda brasileña. Y de narco. Que se usa mucho en Latinoamérica. Es el típico avión que va por la Amazonia, qué sé yo. Entonces, pues conseguimos... Cuando expusimos esto por primera vez en Brasil, uno de los coleccionistas que vino a ver la exposición nos dijo, esto nos ha pasado a nosotros. Y nos hizo el cuento de que les han tirado, ¿no? Esta obra se titula Cuarteto Rebelde y es una banda clásica de salsa cubana derretida, ¿no? En la que igualmente todos los elementos se están deconstruyendo hasta formar otra cosa, ¿no? Hay una relación rara de sentimientos aquí que tal vez no podemos explicarlo en dos o tres palabras, pero la música ha sido muy manipulada por la política. De hecho, el Cuarteto Rebelde es un cuarteto, el famoso cuarteto que cantaba la canción de Che Guevara. Carlos Puebla. Carlos Puebla junto con el Cuarteto Rebelde. Y básicamente usaban este tipo de instrumentos. Y estamos haciendo una especie de acercamiento de ideas que no tienen nada que ver una con la otra y el resultado ha sido este, ¿no? Hay una cosa. Al principio, todo este pase de diapositiva hay una ausencia total de dibujo. Nosotros somos el 90% de la producción de nuestra obra está hecha en acuarela. Y hoy no tenemos ninguno. Yo decía, pero aquí falta algo y son las acuarelas, no estamos enseñando ni una. en este PDF. Porque no podemos enseñarlo todo, es demasiada información, entonces preferimos concentrarnos en ciertas cosas. Bueno, en las acuarelas previas a esta instalación, la escena era un poco más sangrienta. Dios. Es una performance, ¿eh? Sigue, sigue. Tienes que ponerle en avión. No, ya lo pagué. Carajo. Me disculpan, ¿eh? Aquí tenemos otro experimento. Esto es un pan. Es una rosca, así como de un metro. Entonces, el pan se logra, logramos pasar luz por dentro del pan, ¿no? Eso que está sucediendo sucede de verdad. Tiene una serie de espejos por dentro del pan, tiene un túnel y tiene una serie, y es simplemente el gesto y la sensación de pasar luz por dentro de un pan. Esto no tiene ninguna connotación política. No, no es una metáfora. Muchas obras no son metáforas. No es una metáfora, no es nada. Es una sensación escultórica. Pero cuando se instala esta pieza parece que es una estación orbital. Es muy, muy rara como se ve. Esta obra la hicimos en colaboración con Absolute Vodka, la compañía que vende el vodka. Ellos tenían un programa cultural hace muchos años en revistas y publicaban una página invitando artistas. Pero bueno, ese programa se ha ido cambiando y hoy por hoy invitan artistas a hacer proyectos. Este proyecto, esto se hizo en el Waterfront de Miami y es un bar. Pero es un bar panóptico. O sea, el bartender controla toda la gente que está, bueno, esto es normal, el bartender controla toda la gente que está adentro con la mirada. Y en realidad todo esto está basado en una pieza de nosotros anterior que es convertir esas estructuras panópticas en librerías. Es una biblioteca. Entonces hemos hecho ya varias bibliotecas de esta y asumimos y aprovechamos la peculiaridad técnica que tiene el panóptico desde un centro pues controlar y administrar una serie de libros y en el caso de las prisiones pues administraban a los presos y los controlaban. Pues se han convertido en estructuras muy eficientes que la hemos ya hecho en varias instituciones en el Victoria en Albert de Londres en el Folkermuseum de Alemania que creo que aquí esta la hicimos y en vez de poner libro que es lo que originalmente estuvimos pensando pues aquí lo que hicimos fue usar la propia colección de ellos de arqueología y arte y antropología ¿no? La idea era hacer un casco como un data o un archivo de datos un poco simularlo como funciona la mente en términos de historia ¿no? Y cada celda tiene una pieza diferente que en teoría queremos ir cambiando porque podemos ir cambiando la colección ellos nos dieron la posibilidad de cambiar la colección creo que el año pasado se cambió por primera vez Esta pieza es básicamente permanente y Dado y yo vamos a ir administrando a lo largo de los años esto o ellos también lo administran y de vez en cuando vamos a ir a invitar a un coleccionista curioso de objetos particulares que nos llaman a nosotros la atención entonces aquí es interesante como la escultura o la intervención de nosotros o la pieza de nosotros es un vehículo no es un final no es es como fabricar un pedestal mi obra de arte es un pedestal no es la escultura somos como unos intermediarios entre el museo y la gente esa función de servidor de alguien que ofrece un servicio práctico acercándonos a uno más casi a la categoría de capintero no pero esta pieza si es práctica esto es un mueble este se usa por supuesto pues aquí pasó algo con el orden es que viraste para atrás ¿no? madre mía y este es Che Guevara bueno estamos estamos en la plaza de la revolución estos estos líderes espectrales están en la plaza son los que te acompañan cuando vas de turismo a La Habana y te hacen sentir como que estás en la meca de la izquierda en la plaza sucedieron todos los grandes eventos de la revolución sucedieron ahí y entonces están estas imágenes es verdaderamente hermoso que te voy a decir estremecedoras nosotros quisimos hacer una variante de una variante de este tipo de retratos usando la misma técnica pero usando los familiares nuestros o gente que hoy en día tuvieron la edad que tienen los dirigentes de la revolución normalmente cuando el comentario político uno utiliza la iconografía o utiliza ciertos recursos que no son necesariamente lo que estamos usando nosotros aquí nosotros solo nos estamos haciendo solo nos estamos apropiando de la técnica y del recurso expresivo por supuesto entonces como la técnica se puede convertir en una alegoría en un discurso en un discurso el 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 porque ya ellos para hacer esto se tuvieron que aprovechar de otra técnica de de la técnica que viene del pop norteamericano no del pop art sino del del lenguaje publicitario norteamericano ellos se apropiaron de esta técnica que es como la luz inverso ¿no? y que genera una imagen espectral muy efectiva entonces hicimos una serie de de estos señores cubanos que están vivos hoy día que tuvieran la edad de más o menos ¿no? la edad de Che Guevara entonces es una serie que comenzamos a hacerla con mi abuelo o con la mamá del Dago y y y así esa serie va a continuar haciendo viejitos de Cuba que tuvieran esa edad hemos hecho varios retratos hicimos o sea tener un retrato con este backlight te confiere una te da categoría de héroe de alguna manera y nosotros hemos hecho algunos retratos de gente que nosotros consideramos que son héroes de alguna forma y no necesariamente están vinculados con la izquierda hicimos un retrato de Angela Merkel también que fue muy controversial allá en Europa Angela Merkel tiene una relación rara con la izquierda yo creo que ninguna y luego está esta misma tecnología hicimos en el matadero de Madrid pues esta instalación donde solamente dibujamos algo que podía interpretarse como fuego el fuego de la revolución entonces hicimos como convertimos esto casi en ya la técnica la diluimos desapareció la imagen y se convirtió en el digamos en un statement más puro esto lo hicimos a posta porque en el momento que hicimos 2013 justamente comenzaba ese movimiento en España del 15M del 15M que la gente tomaron la plaza de la plaza mayor no la plaza del sol la puerta del sol la puerta del sol y comenzó el movimiento vaya bastante espectacular de protesta nos recordó mucho casi casi fue un momento cercano a una revolución de hecho eso generó un partido que hoy día casi gana Podemos casi gana las elecciones entonces ese momento nosotros nos recordó wow esto pudiera ser como aquel momento en el cual esta gente los revolucionarios de Cuba entonces hicimos un paralelo histórico y fue la la contribución nosotros a la oposición de Matadero lo único que pasa es que el futuro de ellos era el pasado nuestro aquí hicimos una serie de vallas son vallas pequeñas como una valla doméstica que tu puedes tener en tu casa es una valla donde hay una cuestión de diálogo pasando en lugar de reproducir la propaganda oficial en Cuba no hay propaganda económica casi toda tiene publicitaria perdón casi todo es político cuando sales en la carretera lo que te anuncian son como mensajes este tipo de mensajes que te hacen pensar siempre en la revolución sobre todo en el futuro te venden una cosa que no está sucediendo ahora es como el cristianismo te venden una cosa más adelante pero yo no veo esta pieza tan conectada con Cuba porque esto la valla es algo que existe en todas partes si pero el tipo de texto que es impact existen inspiradas en Cuba tal vez la precariedad de la valla pero la la valla es algo que siempre ha estado ahí en todas partes del mundo la valla siempre es algo que tiene un mensaje trascendental ya sea para venderte un producto es un mensaje que intenta comprarte o no intenta venderte o las dos o las dos ya sea por política por cuestiones comerciales nosotros estamos en una valla pequeña doméstica donde hay un lenguaje coloquial un lenguaje un lenguaje casero es un lenguaje de la gente pequeña de lo que piensa el ciudadano común los secretos las malas palabras que se dicen cuando ven la propaganda política cuando ven la televisión algunas son muy fuertes muy groseras esta dice no se lee mucho porque la hicimos a posta el metal de la valla es el mismo material de la letra entonces cuando hacíamos la instalación se fundía todo ese texto en una pasta visual primero dice la cosa está de pinga y luego hay otro que nosotros en Cuba sería la ofensa más grande que tú puedas decirle a alguien sería esta eso es horrible esto puede ocasionar una guerra y luego este proyecto va a derivar en una cosa que más adelante Dago y yo vamos a hacer que es una instalación en la cual vamos a escribir un diálogo entre Dago y yo pero escrito en valla vallas de diferentes tamaños va a ser una instalación grande que puede ser ya sea una conversación una discusión entre nosotros pero escrita en valla esta serie esta serie está inspirada en en los programas de escultura monumental que existían en los países socialistas este en particular es un monumento hecho en la época de Tito en Yugoslavia está hecho en un antiguo campo de concentración y bueno nosotros hemos querido traducir esto este lenguaje poniéndole como una piel de Lego una piel que es completamente capitalista y es como algo que tú puedes construir en tu casa algo que tú puedes armar en tu casa o sea Lego es temáticamente incompatible con este tipo de monumentos Lego casi siempre reproduce cosas simpáticas aviones dinosaurios nunca van a reproducir un monumento soviético hasta ahora y este está basado en el monumento al comunauta que está en la ciudad tecnológica de Moscú también es increíble hecho en titanio originalmente hay que entender estas cosas son la infancia de nosotros nosotros crecimos pensando que el futuro iba a ser así nosotros no había nadie que nos dijera cuando éramos niños que hoy día estuviéramos aquí en Chile dando una conferencia en una universidad católica imagínate eso eso no había quien se lo imaginara y nosotros verdaderamente crecimos pensando que estábamos construyendo el mundo del futuro este mundo del futuro tenía ese optimismo cósmico así y por eso también el Lego tiene una relación con la infancia el juguete que nunca tuvimos el Lego siempre es moderno siempre en términos de apariencia la superficie de los Legos parece esta pieza la hicimos hace varios años y están como si fueran nuevas parece que salieron de la fábrica y el Lego te da una apariencia de novedad tremendo y de modernidad tremenda y aquí se puede ver cómo funciona una instalación de nosotros en un espacio esta fue nuestra última exposición en la Galería de Nueva York y ya pueden ver cómo ubicamos las piezas casi como si fuera una plaza utilizamos el espacio de Galería como si fuera una plaza donde están los dos personajes y los monumentos que se yo esa exposición tenía una orientación bastante política arte público esa era parte de esa exposición los tomates son tomates de porcelana hicimos también los fabricamos en España en la época del 15M la verdad que fue una época muy fuerte en Europa con la crisis y hemos convertido el acto del atomatamiento en una teoría ambigua el atomatamiento es un gesto violento rápido el cual en algún momento yo lo practiqué cuando era niño con la gente que se iban del país te obligaban la escuela te obligaba a tirarle tomates huevos a cualquiera que se fuera del país Marco dice atomatamiento pero en realidad es linchamiento nosotros quisimos hacer una especie de linchamiento estético en la galería entonces está compuesto por ese elemento lanzamos tomates de verdad eso que ves la mancha del tomate y luego el tomate que cayó lo sacamos lo metimos un molde y sacamos un tomate de porcelana esto está un poco relacionado también con la historia de España porque este tipo de cerámica es muy típica de España y Portugal y entonces está esa relación entre la artesanía el tiempo la demora y la acción rápida y la acción violenta ahí como estamos metiendo dos conceptos casi incompatibles en una sola teoría ¿no? la pieza cuando queda instalada parece como decoración de fondo en cualquier lugar ¿no? parece como un papel de fondo aquí tenemos lo que se pudiera hacer un rasta de alguien que tiene como 200 años y que se ha dejado crecer el pelo por esos 200 años es un rasta de como de 5 metros por ahí 6 metros de largo hemos tejido este rasta por 6 o 7 meses como unos locos ahí en el estudio nosotros porque el rasta lleva una tecnología lleva una artesanía ¿no? que tú la desarrollas a lo largo de los años nosotros tuvimos que reducir eso concentrarlo 10 personas tejiendo rasta ahí en unos pocos meses y es como un trofeo raro como un momento escultórico raro en el cual tú le quitas el rasta a alguien y lo pones ahí en la galería como si fuera una especie de objeto de adoración o una especie de trofeo es como y es un rastafari blanco también hemos detectado que al vivir en Europa que como puede ver donde vivimos nosotros así el arte va variando van cambiando las obsesiones van cambiando los puntos de vista el rastafari blanco es un fenómeno europeo es el típico antisistema es el un personaje importantísimo en todas las manifestaciones que uno puede presenciar allá en Europa y es algo que detestan la gente conservadora detestan ver un rastafari detestan más un rastafari blanco que un rastafari negro entonces pues ahí hay un poco de todas esas emociones metidas en ese objeto raro el pelo es chino lo hicimos con pelo artificial no había manera pelo rubio chino falso esta serie está compuesta de diferentes ladrillos es una idea bastante borgiana como aquello de hacer un mapa del tamaño de la geografía estos son ladrillos hechos con pedacitos de ladrillos los ladrillitos los mandamos a fabricar y todos son los típicos ladrillos de construcción que hay entonces hemos hecho una serie como de nueve es como un ladrillo que se construye a sí mismo es el vicio de construir algo pero que es el mismo en este en este proyecto hemos sufrido una situación limitada y es hemos tratado de alejarnos lo más posible de la arquitectura que los ladrillos se parezcan lo menos posible edificio pero ha sido muy difícil yo creo que siempre terminan teniendo referencia y también se hicieron celosías celosías que construyen celosías y así cuando lo instalamos pues los ponemos de esta manera ahí combinamos lo que es estas piezas de los ladrillos con otra serie que tenemos que no tenemos fotos de cerca hoy pero son sobres que tienen una forma formas caprichosas son como sobres para documentos específicos pero son sobres que al mismo tiempo parecen caligrafía son casi caligrafos caligráficos y se ponen en maneras que parecen oraciones como si fuera un mensaje que tú nunca determinas que cosa es el sobre empieza a perder un poco la función de proteger el mensaje y el mismo se convierte en el mensaje esto es una obra de arte público que hicimos en Suiza hace unos años son los bits de los destornilladores están muy inspirados en los edificios de la época victoriana durante la revolución industrial en Europa y la verdad es que este tipo de tecnología ha revolucionado el mundo de alguna forma aunque sea de una manera un poco más doméstica todo el mundo tiene acceso a él una pequeña fábrica que puedes tener en tu casa están inspirados se llaman catedrales porque están inspirados en las antiguas catedrales donde tú podías saber dónde estaba el centro de la ciudad por el tamaño y por las torres esta obra es de la última exposición que hicimos en la galería Fortes Vilaza en Brasil es una serpiente de 16 metros está constituida con los pines de los partidos políticos brasileños todo ha coincidido esto con el con el con el juicio a Dilma y el impeachment y toda esta historia y estaba supuesta esta obra estaba supuesta a ser expuesta ahora en la exposición que estamos haciendo en Brasil y el banco no la ha dejado que se ponga cada cosita de esta es un pin de un partido está el PSDB que es la derecha o partido de centro y todos los rojos que están viendo es el PT y los partidos o sea los colores los partidos se basan en colores diferentes entonces es muy fácil hacer agrupaciones y entonces generar el patrón de lo que es la serpiente para nosotros Brasil no es un país que sea extraño Brasil influye mucho en las políticas regionales y en el caso de Cuba ha sido apoyado mucho a la revolución en los últimos años entonces Brasil es un actor importante en la escena política latinoamericana nosotros no podíamos vivir de espalda a lo que sucedía ahí y quisimos hacer la última exposición que hicimos en Brasil fue muy política fue muy dedicada a la escena política de ahí a la escena política de la aceleración aquí tenemos esta pieza que es es un traje con su camisa y su corbata al cual se le cala una estrella cuando tú le calas una estrella a un traje pues hay un agujero ahí pero si tú pones ese mismo sistema lo repites pues entonces se genera un túnel en forma de estrella pero básicamente es una obra no es una metáfora esta es una de estas obras que no queremos decir demasiado con ella que no queremos que signifique nada es una obra con un poco de ausencia de metáfora es sencillamente dos dos imágenes que no pegan una con la otra y que hacen y que componen un monolito y una especie de objeto único entonces te entras en teorías básicas de la escultura como es el volumen o el vacío o en teorías conspirativas de que estamos en contra del capitalismo o algo así esta obra ha tenido muchas lecturas o a favor nosotros en realidad no queríamos decir nada con ella solamente queríamos hacer este objeto y estamos reuniendo a dos agentes que no tienen nada que ver la estrella que está relacionada a lo mejor con el activismo tal vez y el traje que tiene que ver con el uniforme del mundo corporativo entonces se unen casualmente en este punto y tal vez más nunca en la vida se vuelvan a unir esas dos ideas el tubo está puesto a la altura de una galería de ropa es como si tú estuvieras visitando una tienda de ropa cuando lo miras todo fue comprado en Zara luego repetimos una acción parecida a esta con con este este grupo de libros este libro nosotros hace poco compramos un espacio en Cuba no se podía comprar nada recientemente acaban de autorizar y compramos una casa muy interesante que era la casa del doctor Vallejo que fue médico de los castros en la sierra uno de los grandes ideólogos de la revolución y compramos la casa con su biblioteca intacta miles y miles de libros es un doctor diabólico hacía experimentos en el patio era una cosa rara ese hombre la colección es muy interesante la colección de ese hombre sobre todo es un viaje a la Cuba de finales de los 50 y de los 60 pero no a la Cuba capitalista sino a la Cuba militante de principios de los 60 la mayoría de la literatura está en ruso o en inglés y todos son textos de izquierda y alemán traducciones de Mao hechas al inglés es una cosa tremenda los volúmenes entonces nosotros no pudimos evitar y cogimos una selección pequeña de la biblioteca tan grande de cosas relacionadas con la con la izquierda y le hicimos un agujerito cada uno y de nuevo se puede ver a través de todos esos libros un túnel y eso está como una cosa permanente ahí en el estudio nosotros los los directores de la escuela que estuvieron a La Habana seguro que lo vieron estas son las fases de la luna pero en cada guitarra lo hicimos en colaboración con un fabricante de guitarras que hay en Madrid y aquí hay esto es una pieza que refresca después de tanto contenido político hay una pieza que tiene que utiliza determinados recursos conceptuales pero lo que está hablando es como de un bolero es una situación romántica que se genera ahí entre la guitarra y la luna un poco hortera un poco kitsch esta obra se llama Exilio es el típico instrumento cubano está puesto por separado fabricado por separado un poco con la idea de la voz Cuba la que vive en Cuba y la que vive en Miami y la de construcción del artefacto esta es una guitarra que no es guitarra todavía está en su tabla se puede tocar pero no ha sido cortada como estas cosas que hablamos anteriores a que la obra sea una obra esta está todavía metida ahí y esta es la última serie de la cual vamos a hablar que es un grupo de objetos que tiene un aspecto arquitectónico pero en vez de tener apartamentos en vez de tener ventanas lo que tiene son altavoces y hemos generado esta serie y funcionan si funcionan y funcionan y ya está ¿no? y ya está son altavoces son altavoces Gracias por ver el video.